Toda la vida corriendo detrás, sin poder dibujar el paisaje, sin pasaje. Mi condición de soldado raso nunca me dio para poder comprar los pinceles. Mujeres, imágenes rondando en mi cabeza, jugando con mi vida cada día. Cada mañana al despertar juego con todas las ventanas, abriré el día. Y todas las cosas que vienen detrás son robadas con dignidad, de que me sirvió. Mujeres, imágenes rondando en mi cabeza, paisajes que hicisteis en mi vida. Comprendo bien el cambio de las cosas, la vida puede ser venenosa. Venenosa, la vida es venenosa. Imágenes rondando en mi cabeza, paisajes que hicisteis en mi vida. Comprendo bien el cambio de las cosas, la vida puede ser venenosa.